San Francisco de Macorís se encuentra de júbilo. Miss República Dominicana 2024 es serie 56, aunque representó al Distrito Nacional. San Francisco de Macorís está de fiesta, ya que nuestra nueva reina de Miss República Dominicana 2024 es serie 56. Se trata de Seliné Santos. Con su gracia, carisma y elegancia, la joven cautivó no solamente los corazones de los jueces del certamen, sino también el espíritu de una gran cantidad de fanáticos. Ahí está. Hola y saludos a todos. Buenas tardes, muchachos. Así es. Ayer fue en Miss República el evento que, como todos los años, pues deja mucho contenido para destacar. Así que vamos a escuchar las declaraciones de Seliné y el momento en el que fue coronada como la nueva Miss República Dominicana. Bueno, ahí está Seliné Santos, es la que tiene una historia con el pueblo franco macorizano. Yo pensé que era de aquí directamente, pero Villalona no tiene los datos. Villalona, ¿qué? Explicamos, háblemos un poquito de esta chica, que la veíamos mucho por aquí, por este edificio, por este departamento también, José. Sí, la llegamos a ver muchas veces porque ella hizo vida aquí, incluso fue reina Santa Ana y fue Miss Duarte. Sí, alrededor del año 2005. Sí, era una muchacha que venía mucho aquí, de entrevista y habla un poquito de su carrera y nos sorprendió verla. Aquí hablo un poquito de eso. Bueno, según la información que está en el medio de comunicación. Y que tú no la veis. Bueno, yo estaba... No, eso fue los otros días. Pero miren, según la información, ella es de los alcarizos, ella no es nativa de aquí a San Francisco, pero ella inició su carrera cuando ella se había mudado aquí a San Francisco de Macorís a esos de los 14, 15 años. Y como tú decías, Angel, ella fue reina Santa Ana, la patronal de Santa Ana, por ahí, por esos años 2015, 2016. Y después de ahí, siguió haciendo su carrera representando a San Francisco de Macorís y a la provincia de Duarte en certámenes dominicanos, obviamente, ya para concursos internacionales. Por ejemplo, ella fue Miss International representando a San Francisco de Macorís. Y así en otros eventos también internacionales. Este año, pues, representó al Distrito Nacional, lo cual es muy raro, porque si es una joven que nació en los alcarizos, vamos a tomar dos... Vertientes. Vertientes. El lugar de nacimiento y el lugar en el que hizo su vida, ¿verdad? Desarrolló su carrera. Exacto. No de crianza, sino principalmente de su... Se crió aquí y también desarrolló su carrera aquí. Continúa. Exacto. si es una joven que nació en los alcarizos y se crió en San Francisco, es muy raro para mí que esta joven represente al Distrito Nacional en el Certamen de Belleza, que es la segunda vez que es la segunda vez que ella participa en ese evento, porque en el evento pasado en el que creo que estuvo Mariana Downey, que fue la apuesta personal, como les recuerdo, de doña Magalí Feble, pues, en el año pasado, en el evento anterior, ella creo que representó a la provincia de Duarte. Vamos a ver si me pueden conseguir el dato y me lo pueden confirmar, pero nada. Lo importante aquí que esta joven, después de todo ese periodo, ¿verdad?, todo ese periplo internacional en el que hay que decirlo, la joven, pues, se ha destacado, le ha ido muy bien en eventos internacionales de modelaje, de belleza, muy bien, excelente, una joven que está enfocada para eso, según la historia que hemos leído y que hemos consultado, es una joven que está enfocada en brillar en pasarelas y en modelaje. Pues, sorprende, para mí me sorprende que esta joven represente al Distrito Nacional cuando ya no es del distrito, es nacida en Los Alcarrizos y es criada en San Francisco de Macorís. Y me sorprende más teniendo en cuenta de que en el evento de anoche no hubo una mujer que representara a San Francisco de Macorís. Bueno, y... No hubo una mujer que decía San Francisco de Macorís o provincia de Duarte. ¿Y qué estaría pasando en eso? Habría que preguntarle a la señora Magaly Feble. Habría que ver porque es que es para mí una pregunta que merece una respuesta muy detallada porque es que no tienes ningún... Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mi corazón, es para darte un poquito más de luz en cuanto a la candidata. Alúmbrenos. Claro. Claro que sí. Ella tiene sus abuelos aquí en el ensanche Weber. Sí. Entonces, esa niña, como ella dijo en la respuesta, ha sido firme en su decisión. Entonces, la comunidad de los Weber está sumamente agradecida porque salió reina Santa Ana y ahora es Miss Universo. Miss República Dominicana. Miss República. ¿Va para el Miss Universo? Sí. Ella es de los Weber. Sí, de los Weber. Lo que sucede es que la mayoría de su familia han emigrado a Santo Domingo y a Estados Unidos, pero ella se vive en los dos lugares. ¿Y usted cree que ella mejor debió representar a la provincia de Duarte o está bien que ella ha representado al distrito? Yo pienso que sí, que ella debió representar a San Francisco, pero como ella participó una vez, quizá no habían candidata que representara a Santo Domingo, no sé si fue este o norte, pero de igual el triunfo de nosotros y de la República entera. Ok, bueno, pues ahí está. Excelente la llamada. Recuerden, nos pueden hablar, nos pueden llamar al 809-725-0505. Un dato, 18 participantes, tenemos 32 provincias, 18 participantes y de esas 18 participantes, 5 fueron del Gran Santo Domingo. Parece que no hay cuarto. Bueno, mira, bien interesante lo de esta chica realmente, ya que es conocida por ser de aquí de San Francisco, del sector Low Webber, como la señora no explicó, y es raro realmente de que si ella se desarrolló aquí en ese ámbito del modelaje y de reinado, fue Reina Santa Ana, después Miss Duarte, el por qué nos representó la provincia de San Francisco de Amagori como tal. Y siendo nacida en el Alcarrizo, por qué nos representó esa área, representó un sitio que ella no había ahí, pero yo entiendo que eso habría que preguntárselo a ella misma directamente, porque más que nadie ella... O quizás a las mismas personas que organizan los certamen de belleza. o ella misma, porque yo me imagino que ella tiene la explicación de eso, porque si usted se ha desarrollado en un sitio y un sitio que usted puede representar, por qué, por ejemplo, no optó por representarlo, por ejemplo, como en la provincia de Duarte, aparte de que Villalón ahora no explica de que no hubo ninguna representante de la provincia Duarte de San Francisco de Amagori. Entonces, eso es algo que está raro y nos gustaría que nos explicaran un poquito la señora que parece que no conoce la palabra retiro, Magali Feble. Tiene que retirarte ya. Tiene que retirarte porque ya está cansando y está saltando. La señora Magali Feble ayer sí va a caer. Ah, o se lo vamos a hablar más adelante. Ok, no, ya yo estaba ready. Bueno, vamos a dejar esa pila para ahorita, pero vamos a darle la bienvenida al compañero Arismendi la antigua para que no abunde un poquito en el tema, a ver qué él conoce de esto de los Miss Universo, de las señoritas Miss. Qué sé yo. Ey, yo feliz, agradecido y contento. de estar con cada uno de ustedes compartiendo ya este espacio, lo que yo considero mi casa, este lunes, con muchísimos temas de la actualidad, temas candentes. Fíjense, esto de los Miss ha perdido desde mi perspectiva, desde hace muchísimo tiempo, el interés y sé que para muchas personas también, porque se ha querido desnaturalizar la competencia y se ha querido llevar a unos extremos que dejan muchísimo que desear. Pero en este caso, de esta joven que se ha hablado mucho, pongo de ejemplo a esta muchacha que representó la República Dominicana, por Cotuí, que ahí también se dio una situación parecida, porque ya no sé dónde fue que nació Villa, tú que estás activa, tú que vives brechando siempre. Ella nació aquí, pero se fue del país. Ah, exacto. Entonces, ¿qué pasa? A veces ya resulta que, por ejemplo, usted modelo, Rubá, y ya tienen electa a la representante de la provincia de Duarte, pero ¿qué pasa? Tú resides o tienes tiempo viviendo en Puerto Plata, por ejemplo, y allá se te da la oportunidad y ¿qué tú vas a hacer? Aprovecharla. Aprovecharla. Entonces, eso es lo que aparentemente se ve que pasó en este caso con esta joven, pero nosotros vamos desde acá solo a felicitarla y desearle el mejor de los éxitos y que aproveche esos momentos de fama que le brinde el puesto para catapultar su carrera a su futuro. Pero el sistema es, compañero, que ella no es del Distrito Nacional, no es de donde ella representó. Es que uno es de donde lo acojan, líder. Si a mí me acoge en Francia mañana. Pero que si nos vamos a quien la acogió, porque los que la acogieron fueron los de aquí, la provincia de Duarte. Bueno, ¿en qué momento ella hizo en el Distrito Nacional? ¿Cuándo? Cuando Villalona me dice que ella adoró el Carrizo y se conoce de aquí, que es de San Francisco porque ganó el reinado Santa Ana y fue Miss Duarte. Entonces, ¿de qué busca ella representándolo el Carrizo? Supuestamente, saludo muchachos, supuestamente fue idea de la directora de Magali. La mejor directora que es. La mejor directora que iba a representar la pone huevo. Aunque supuestamente familiares y hasta ella misma que pidió la opinión de que ella podía representar la provincia de Duarte y Magali negó y dijo que no, que representara mejor el Distrito Nacional. Y que el otro septamen, el septamen anterior, ella representó la provincia de Duarte. Exacto. Esa es la información que tengo a falta de confirmar. Pero es muy interesante porque en los últimos años en mi república se daba una situación en el que había una representante por San Francisco y una representante por la provincia de Duarte. Oye, qué cosa. Ajá. Entonces, este año ni fue ni fa. Pero, coño, esa fue la que ganó. Sí. Sí. Pero, ¿qué te salió ahí usted para mirar eso? Ahí. Ay, pero bien. Sí. ¿Cuál es el linda grande de ella? Celine. Ey, men, dice que no, men, que no está de nada. Ella no está gorda, men. No, que ey, men, dice no, ella está bien. Ella está desgadita y se fajó mucho, ella para eso. ¿Cuáles son los parámetros, Villa, que se utilizan en estos reinados? Porque mucha gente no entiende todavía. Usted que vive empapado de eso, ¿cuáles son los parámetros? No, va a poner una agencia de modelos. ¿Cómo? ¿Revelé algo que no debías de revelar? Dale. ¿Te tienes para adelante? No, no, nada, no, ustedes saben, como he dicho en otras ocasiones, este es un evento de televisión y de entretenimiento, entonces una gente que se ha pasado la vida viendo televisión, pues obviamente algo se le quiere. Pero ¿cuáles son los parámetros? ¿Qué tengo que hacer? lo mínimo ya debe ser una edad entre los 16 y 17 años, ya son los mínimos. Obviamente de peso, tú sabes que hay uno, de estatura, estamos hablando de unos 5 o 7 para arriba, porque ya tú sabes que las modelos son altas. No, no, hay concursos para pequeñas, fíjate, pero no... Pero no para el Miss Universo. Mis pequeños. La gente que vive jodiendo con la inclusión y la vaina que se les haga esto. Eso ya es otro tema. Había una llena de tatuajes que fue que hay quien era. Ella era de Bávaro. ¿Qué? Yo te voy a decir algo. Esa es la que le gustó. Que yo te voy a decir algo. Eso, esas modelos, así, que llaman a la atención como la modelo de Bávaro, son concursantes que mete Magali para desviar la atención. No es la primera vez que pasa. Tú te encontras, tú tienes mucho dato en contra de Magali, ¿eh? Bueno, imagínate, uno ve las cosas se da cuenta de las cosas, entonces hay que decirlo. Mucha gente la critica, pero esa es la Michael Jordan de aquí, es la que la mete en los momentos cumbre, es la que lo hace. No, no, es porque no hay más nadie, no hay relevo. Bueno, pues está bien, porque acuérdense que Mariana Downing esa tipa está brillando porque no hay relevo que me lo den. Coja los de ellos. el próximo año va Angel para allá. Yo lo cojo. Acuérdate que el pasado año Mariana Downing siendo top model internacional no llegó al top 20 del Miss Universo. Culpa de Magali. Claro. Es culpa de ella, todo. Claro, pues como es. Y que perdiera Miss República también es culpa de ella. Acuérdate que ella apoyó, ella apoyó una de otro país, ¿dónde te acuerdas? De otro país, ella apoyó, la de El Salvador, Exacto, y estaba enamorando ahí a Bukele. Y estaba en Chile para allá, tú sabes, le ofreció una villa aquí a Bukele y de todo. Supuestamente. Pero una cosa porque no lo dijimos aquí. Mariana tiene tanto cuarto. Esa villa mismo que le necesitaba eso. Eso de Jalide. Dámela a mí que por lo que vaya y linda una vez. Eso es, acuérdense que hace negocio con Miss Universo. Detrás, se estaba supuesto a reunirse con Donald Trump ahí en una reunión. Ya Donald Trump no tiene que ver con eso. Pero digo un ejemplo. Pero personal de ese nivel sí. Es un nivel. Exacto. Es un nivel. Yo me atrevo a un nivel. Pero imagínate, esta señora. ¿Tú se atreves ropa a participar en Miss Universo? Lo primero es que eso no es de mi preferencia, no me gusta, no lo haría. Yo tengo mis creencias. Y bueno, yo apuesto que hoy nosotros estamos criticando a esta joven, a Celine Santos. allá no la criticamos. La estamos criticando. Y ya, ahorita esa muchacha también, no le tiene para su ti. Yo lo que la tradición, por favor, producción, si me puedes repetir la imagen, porque yo lo que quiero es el linda grande ella, porque ella lo que se ve bien. Sí, ella sabe bien. Mira lo ahí. Mira qué cosita más linda, Dios mío. Yo me imagino una hembrita. Según lo que pudimos ver y escuchar de las declaraciones que ella dio, silencio, por favor. Según lo que pudimos escuchar acerca de esta joven, pues nos damos cuenta que es una muchacha muy capacitada, claro que sí. tenemos mucha fe en ella. Sí hay mucha controversia, como siempre se ha visto en los concursos de belleza y ahorita esa muchacha, deseándole toda la suerte del mundo, se atreve a ganar Miss Universo y nosotros vamos a estar hipócritas diciendo, ay, apostamos a ti desde el principio. entonces nosotros tenemos que manejarlo también. Pero no es la primera vez que eso ha pasado. Tenemos una llamada, buenas. Sí, buenas. Adelante. Con Amelia Vega se arrancó así también y mira, nos representó en el 2003. ¿Qué pasó? Nos escuché, Que Amelia Vega arrancó así y nos representó en el 2003. Sí, no, claro. Ella está bien. Sí, pero que también eso que hablamos en esta parte, no es la primera vez porque ha pasado con otras mis repúblicas, ¿verdad? Otras ganadoras, pero que no es el caso de ella porque aquí no la criticamos a ella, estamos criticando bueno que haya sido aquí, exacto, pero aquí lo que estamos mencionando es que ella represión de un sitio donde ella no. Exacto, pero a otras mujeres que han participado como en el caso de Rudolf Kumare, a Daimee de la Cruz, Claudia, Claudia y David, que son mujeres que ganaron siendo morenas, siendo morenitas y la criticaron. No, porque ellas no representan a las dominicanas. Óyeme. Buenas. Buenas. Adelante. Sí, buenas, buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo yo sigo la chica en las redes, en Instagram. El nombre de ella es Villalora. Celine Santos. Celine Santos. Puedes buscarla como Celine Santos. Si tiene el internet verificado, le encontramos. Jaime la está buscando. Se la voy a presentar a mi hijo. Sí, sí. Aplausos para la dama y la dama, la dama sabe. Usted se puede topar con ella, quien se ha Francisco ya viene de vez en cuando. Celine Santos Frías la pueden encontrar en Instagram. Su cuenta está verificada, así que puede ser. Se la viene también. Tiene 81 mil seguidor, así que puede. Hay que una muchacha muy preparada, porque tengo entendido que es estudiante de términos de derecho. Correcto, así es. Estudiante de derecho, modelo y actriz. El menos la quiere para hacer tarea. Otra llamada, buenas. Otra llamada. Buenas, pero la doña tiene buen gusto. Mira. Cualquiera. Cualquiera madre que tenga un hijo soltero disponible. ¿Verdad? Hay que ver si ella está soltera. Lo que pasa es que yo digo algo. Es que a veces los seres humanos emigramos y ella le tocó quizás eso estando fuera de su ciudad y le dio para adelante como ella dice con mucha gallardía porque yo vi la entrevista anoche, el certamen completo. Así mismo, gracias. Una cosa yo le quiero preguntar, muchachos, ustedes son mis hijos, mis seguidores de todas las tardes. Ustedes no han hecho comentarios porque yo prendí el televisor pero me moví, he estado moviéndome con algo porque está nublado, estaba lluviendo una ropa aquí, allí. Si no han hecho comentarios sobre el juego de ayer. ¿El qué? Eso vamos a hablarlo ahorita. Eso vamos a hablarlo ahorita. Manténgase ahí. Porque quien le digo, dame a nosotros decíamos que. Ah, bueno. Manténgase ahí que lo vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, si Montecristi me acoge a mí en mis pancitas, en el certamen, mis pancitas. Tú ganas en primer lugar, claro que sí. No, el líder me gana. En mis barrigas. Sí, sí, sí. En mis barrigas. Yo no tengo nada. Yo gano ahí en mis barrigas. Bueno, pues seguimos entonces, muchachos. Seguimos el tema de los villaronos. Así es. De qué que la señora quiere que hablemos. Ahorita vamos a seguir hablando sobre una situación que ocurrió en mis repúblicas. Así que... Oh, yeah. ¿Qué te?